La tarde de este viernes 14 de julio, en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, ubicada en la capital oaxaqueña, se llevó a cabo la presentación del libro COVID-19 en Oaxaca, Apuntes Semanales, escrito por el Dr. Martín Vázquez Villanueva. En esta presentación, Vázquez Villanueva se dijo muy contento de haber publicado este libro para que sirva a la sociedad oaxaqueña y que se haga un indispensable ejercicio histórico, ya que expertos señalan que vendrán otras pandemias en el futuro. Las lecciones aprendidas durante la pandemia de COVID-19 que plasmó en esta obra serán de utilidad y abonarán a la memoria histórica de las epidemias que han afectado Oaxaca. De igual forma, detalló temas vinculados y relacionados con la evolución del COVID-19, dando testimonio de cómo los enfrentamos como sociedad, cómo llegó y cómo evolucionó, esperando sirva a las futuras generaciones para que sepan cómo enfrentarlas. Pues todo lo que yo escribo en prácticamente tres años, hasta el fin de la pandemia, son temas vinculados y relacionados con la evolución de la misma. Por lo tanto, cuando veo la cantidad de artículos que hay sobre cómo fue la evolución en todos los sectores, va a servir sin duda como un testimonio de lo vivido en estos años, de cómo enfrentamos esta amenaza a la humanidad. Muy contento por la forma en cómo fue esta presentación. Espero que con esta publicación pueda ser del interés de la sociedad oaxaqueña para que pueda tener en sus hogares este testimonio de lo que vivimos en estos días que cimbraron al mundo y que fue la etapa del COVID-19. Por su parte, el escritor e historiador Carlos Tello Díaz indicó que este gran libro es un registro semanal elaborado por el doctor Martín, que fue escrito inicialmente semana a semana para la prensa, donde se detalla la preocupación e incertidumbre que se vivía durante la pandemia, así como la esperanza de que pudiéramos salir adelante. Para presentar el último de sus libros sobre la pandemia del COVID-19 aquí en Oaxaca, que es un registro semanal escrito por él todos los lunes en el periódico Noticias de Oaxaca sobre esos tres años terribles que vivió el mundo, que vivió el país y que vivió la ciudad de Oaxaca. Bueno, a mí me gustó especialmente de este libro el hecho de que fuera escrito como un diario, semana a semana, sin saber qué iba a ocurrir después. Los artículos están escritos para la prensa, como yo decía, con la incertidumbre, la preocupación que nos tocó vivir en aquellos años, pero también con la esperanza de que pudiéramos salir adelante como al final salimos. En esta presentación acompañaron también al doctor Martín Vázquez, el doctor Juan Carlos Dávila, especialista en medicina crítica, y Juan Pérez Audelo, analista político. Con información de Luis Rojano e imágenes de Alejandro Chiquete, MVM Digital.